Estamos aquí en la provincia de La Suay para lanzar en la provincia oficialmente uno de los proyectos que tiene el Ministerio de Agricultura, que es el Proyecto Nacional de Semillas, que es un proyecto que entrega subvenciones a los pequeños y medianos agricultores para que tengan la oportunidad de llevar a sus casas más recursos para tener una mejor calidad de vida. Explíquenos, ¿cómo funciona? Es bastante sencillo. Previamente el Ministerio de Agricultura hace unos convenios con las casas agrícolas, entonces de suerte que es una cooperación entre el sector público y el sector privado. Nosotros hacemos un concurso en el que participan muchísimas casas agrícolas y luego que hemos hecho este concurso y se califican con ciertos requisitos, nosotros hacemos un listado a través de nuestras direcciones distritales que es bastante sencillo. El agricultor se acerca a la dirección distrital con su nombre, su cédula, su escritura, su predio o alquilado, son datos bastante sencillos, el técnico de la distrital del Ministerio de Agricultura le hace una visita al agricultor y queda automáticamente calificado para el cultivo al que quiere tener acceso, que normalmente es el que él siembra. Por ejemplo, en la Sierra Central, los paquetes fitosanitarios para cultivos como la papa tienen cerca del 80% de subvención. Entonces, un paquete de insumos fitosanitarios que cueste 120 dólares, el agricultor paga cerca de 18, 19 dólares. Entonces, es una oportunidad importantísima para los agricultores de acceder a estos beneficios. Tenemos pastos andinos, ciertas zonas pastos tropicales, tenemos café, tenemos cacao, son cerca de 1.300, 1.400 hectáreas que inicialmente están planificadas invertir en la provincia de la Azuay y dependiendo de la acogida que tengamos y de las ganas que tengan los agricultores azuayos de obtener más paquetes, este número puede cambiar en el transcurso del proyecto. Son 14 millones de dólares al año.